Hola buenas tardes, venimos con la segunda parte del caso de L.A.O. Estamos en la casa en la que estábamos, creo recordar, así a ojo, vamos a ver, si tiene toda la pinta, así que vamos a entrar Hey que hace, traemos malas noticias y querríamos comunicárselas en privado, soy Margaret Black, hablemos en el salón, pasen por favor Antes de hablar con ella vamos a revisar esto Alienista Fontaine ayuda a veteranos en problemas Túmbese y póngase cómodo ¿Es usted amigo de Courtney? Ah, era el amigo del otro pavo, yo, si doctor Parece muy preocupado por usted, tengo visiones, visiones legadoras, no me las puedo sacar de la cabeza Es como si tuviera el cráneo metido en un torno Voy a darlele algo para calmarle a los nervios ¡Hala y me droga! Quiero que emprenda un viaje, un viaje de regreso Quiero que recuerde lo mejor de su pasado, las ocasiones en las que se rió Las veces que se lo pasó usted bien El pavo este me drogaba, vale Estas son cerillas de un puti fijo Ah, voy a coger las cerillas del tabaco Los Ángeles, California ¿Adrián era cliente? La dirección de... La dirección la tendrán en el archivo Vale Va de puta si se trae las cerillas a casa y las usa Joder tío O sea... Por favor Un poco de decoro Vale 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 Y vamos a ver lo otro Adrian Black Vale, sí, es el que vi fuera Ajá... Sí Sí, 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 todo eso ya lo leí No sé... O sea... No acabo de instalar ni hace dos días Espera, me estás diciendo Que vale doce euros Doce euros Sí, doce libras ¡Ah! Doce dólares La puta instalación Y once el transporte Cuando vale tres veinte Un cerdo vivo ¿Qué me estás contando? Por favor Y este... Y este precio... Vamos a ver... Más cerillas Tienen a fuego de estas, eh Mira, de estas han gastado menos Vale, era bastante habitual por lo que veo No... No... Este es dorado Este lo puedo abrir Más cerillas aún Bueno, la casa está petada de cerillas, ¿no? ¿Qué es esto? Debe de ser de Adrian Las gafas van a juego Las gafas van a juego Vale, sí, es él A mi Adrian Y sola Y enferma de amor sin ti A mi Adrian Pero... WTF? Es más y más interesante Pacific Northwest Railroad Eh... ¿Qué? ¿En serio? O sea... El pavo este se ha fugado Un mes de viaje a Seattle Y una caja ha desaparecido Alguien no podía esperar Para salir de esta casa ¿Qué tenía? ¿Un seguro de vida? Si no, no me lo explico ¿Por qué ha hecho esto? ¿Qué le dijera a la mujer? Eh... Bueno... A ver... Eh... Tiene usted... Eh... ¿Quieres irte con la... Con la... Con la furcia? Muy bien, me parece bien Pero... Antes cobro tu... Tu seguro de vida Si no, no me lo explico Esto huele a fraude al seguro Brutal Este huele a fraude al seguro ¿Qué? 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 Espera, voy a llamar a la central. No digo ni quién soy ni nada. ¿En qué despacho? ¿Cómo puedo ayudar, detective? Si quiero decirme, necesito la dirección del bar Cavanagh. Bueno, ya sabemos dónde está. Mi compañero lleva 20 minutos mirando mal a la jamba. Sin más, muy free. No hay nada significado. Vale. Pero es bonito. ¿Son judíos? ¿Por qué todos los casos son con judíos? ¿Quieren decir algo? Probablemente nada. No me dice nada. 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 Vale. Perfecto. Vamos a hablar con ella. ¿Tu esposa conduce a un blu Lincoln, señora Black? Eso es correcto. Eso es. Mi coche ha parecido abandonado y me temo que hay indicios de un delito. Cuando no volvió a casa, supe que algo había pasado. Creemos que su marido podría estar herido. Encontramos una tubería ensangrentada. ¡Oh, no! ¡My pobre Adrian! Hola, Adrian. ¿Podrías respondernos unas preguntas, señor Black? Señora Black. Claro, lo que sea para ayudar. Vamos a ver. Recibo del matadero. Hicimos un recibo de un cerdo vivo en el maletero de su marido. El recibo estaba a nombre de F. Morgan. ¿Un cerdo? Adrian se dedica a las herramientas. Será Frank Morgan. O sea, a ver en qué andará. ¿Es posible que sea verdad? Es el capitán de la fábrica de mi marido. Un tipo muy siniestro. Le he dicho que debe mantener las distancias con el personal, pero siempre salen a beber juntos. Vale. Por todo, señora Black. Creo que debería confesar, señora Black. Su marido ha desaparecido y tras el registro considero que las circunstancias son sospechosas. ¿Nos cuenta que hizo la noche? ¿Me está acusando? Qué espato. Estuve aquí toda la noche, por supuesto, esperando a que Adrian volviese a casa. Esto... dudo. Las pruebas se acumulan, señora Black. Las sitúan anoche en la estación. Ya le he dicho que estuve aquí sola toda la noche. Sus pruebas no cambian nada. No, no, no era eso. Bueno. ¿Su marido suele ir al Cabana's Bar? ¿Cómo se ha enterado? Adrian vive allí cuando sale de trabajar. Sí, eso sí me lo creo. Adrian pasa mucho tiempo allí. Hasta hace poco, sí. Últimamente viaja mucho a Seattle por negocios. Para de ver a Adrian Black, su marido, ¿le dijo a dónde iba anoche? Solo que iba a tomar una copa con Frank. Es que se la ve preocupada. No sé si dudar o no. Claro, a ver, le acabamos de decir que el marido acaba de morir, así que... Nada fuera de lo habitual. Bueno, llegó temprano de trabajar. Nunca llega tan temprano. Y se fue enseguida. Por lo general, nunca suele ir al bar hasta las 7. ¿Su marido y yo, las gafas puestas cuando se fue ayer? Sí, acabó de comprarse otras. Dime un segundo. Estoy dudando si sí o si no. Mmm... Yo creo que no. ¿Se libró de las nuevas gafas después de matar a su marido? ¿Cometió el horror de dejarse a las viejas? Nunca lo hice. No. ¿Cómo puedes ser tan insensible y lanzar esos acusaciones en un momento como este? Bah. Falla dos. Foto con la firma de Nicole. Cuéntanos acerca de la foto de Adrián en la habitación. ¿Qué hay que decir? Es de su último viaje de negocios a Seattle. Es de su viaje más reciente de negocios a Seattle. Mmm... Esto sí que estoy dudando. Nos hemos separado, pero no ha sido cosa mía. Vale, falla dos. Tres de seis. Por favor, detective. Vale. Pues yo creo que aquí ya he investigado todo. Vamos a salvar. Vamos para allá. Bar frecuentado por Adrián. Vaya. Llévame tú. Anda. Dios, qué alegría haber salido. La vida doméstica de los Black no parece muy ilícita. A él le daba miedo divorciarse de ella y la mujer sentía vergüenza por él. Si esto hubiera pasado, podrían haber sido... No es que la podría haber matado. No encaja con el perfil ni de lejos. Pero las cosas más raras se han visto. Bueno. Ahora sabemos que por lo menos no cortan las conversaciones. Bueno. Llegamos al bar y a ver qué se comentan. Hey, I know you. No, you don't. Ya éramos compañeros del colegio. ¿Me ubica una copa por los viejos tiempos? Vale. Si solo querías eso, pues me piro. Busca a alguien. Vamos a ver con camarero. Es el tipo solitario al fondo. Vale. ¿What? Ah, vale, este. Creo que es amigo de Adrian Black. Sí, lo conozco. ¿Sabe que ha desaparecido? No, no tenía ni idea. Qué mala suerte. Vínculo con el coche abandonado. Encontramos el coche de Black ensangrentado en una estación de carga. ¿Sabe algo, Morgan? ¿Qué va? Lo lamento. Adrian me cae ver. Es un buen jefe. Por favor, no me digas que crees este gilipollas, Phelps. No, no me digas, Morgan. Estabas ahí. Y estás hablando de tu mierda, detective. ¿Cómo va a demostrar que estuve en la estación? Encontramos un recibo a su nombre en el maletero. Podemos llamar al matadero y cargarle el muerto. Vale, ya. Esa inglese de Adrian se enamoró de una dama de Seattle. Y quería que le ayudase a fingir que lo habían atacado. ¿Dónde se esconde Black? Ni idea. Creo que se ha ido a Seattle. Creo que se ha ido a Seattle. No estoy muy seguro de eso. Confuse, eso lo sacaremos en el callejón a voltees. Está escondido en mi casa, esperando a recibir algo de dinero antes de irse a la ciudad. ¿Dirección? Es un bloque de pisos en la esquina del templo de Configuero. Apartamento número 2. Creo que eso es todo. Gracias por su ayuda, Morgan. Me siento muy agradecido. No creo que me haya ayudado. Los polis me encantan. Me encanta. Claro que sí. Vale. Ah, para de ver el sospechoso. Pues nos vamos para allí. Vamos para allá. Bueno, vamos a ver el lugar. Vamos a ver el lugar. Venga. Segundo piso me había dicho, ¿no? Vale, perfecto. F. Morgan, segunda. Vale. Solo es de un piso, parece. Solo es de un piso. Y me hago el lío con la cámara. Venga, subiendo escalera. Eh, del 1 al 4. Para allá. Apartamento número 1. Apartamento número 2. ¿Qué desean, caballeros? Somos detectivos, señor Black. Queda detenido. Mire, lo siento mucho. No pretendía hacerle daño a nadie. Solo quería irme de Los Ángeles. No voy a resistirme. Deja que coja mis cosas. Va a correr... Como una puta. ¿Va para arriba o va para abajo? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Oh, la he liado! La lié. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero quién escapa por los tejados? ¿Pero qué me estás contando? Lo lógico sería escapar por la calle. Bueno. Venga. No tiene... Recuerda. Disparar es el último recurso. Mira al parkurero. ¡Oh! Yo también soy parkurero. ¿A dónde vas, loco? Va a estar gordo como corre, ¿no? Está ahí. ¿Por qué no es sincero con ella, Black? ¿A qué viene tanto melodrama? Pensé que sería más fácil. Pues ha sido todo lo contrario. Adrian Black queda detenido por conspiración y fraude. A ver qué opina el fiscal del inscrito sobre el desrocho de recursos policiales en una fuerza como esta. Va a perder a su mujer, a su trabajo y quizá vaya a la cárcel. Espero que mereciera la pena, Adrian. Menudo caso, ¿eh, Adrián? ¡Qué imbécil! Ha conseguido resolver su primer caso y hacer una detención y a lo grande. Enhorabuena, detective. Ha demostrado que es eficaz investigando y ha exhibido una imagen pública impecable. Si sigues así, aprende de Bebekowski y podría llegar muy lejos en este departamento. Por supuesto. Por supuesto. Pistas encontradas. ¡13 de 14! ¿Qué pista me deje? Daños a vehículos 200, heridas 0, daños a la ciudad 200. Señora Black no se deja pisotear. Con la prueba correcta te habría contado todo sobre su marido. ¿What the fuck? Pues, vale. Casa cerrada. Distinguida. De todas formas, 4 estrellas de 5. No está mal. No está mal. Bueno. Y por aquí lo vamos a ir dejando. Cuidas mucho. Y hasta el siguiente capítulo. Como siempre, sed buenos. Adiós. 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 Adiós.